...familias que conocen la camelia, que es una flor que nace en invierno... ...y que en el pazo de Rubianes de Vila García de Arousa... ...llega antes que a ningún punto de Galicia desde hace más de dos siglos. Aquí tienen una colección de 700 variedades... ...pero ¿sabían que el clima gallego está considerado... ...el mejor del mundo para esta hermosa flor? Entramos en el único señorío que queda en Galicia... ...y donde se conserva una de las colecciones de camelia... ...más importantes de Europa, en el pazo de Rubianes... ...esta flor es la joya que más brilla. Aquí podemos ver 5.000 camelias de 700 variedades diferentes... ...en este sendero habitan las Bicentenarias... ...unos de los primeros ejemplares que llegaron a Galicia... ...a mediados del siglo XIX, Manuel se encarga de su cuidado. Buenos días, ¿estás poniendo a punto la camelia? Pues sí, estamos aquí retirando hojas que están en mal estado... ...que presentan así un color un poco feo... ...para que luzca con más esplendor esta camelia. Es una flor que se presta mucho... ...a pesar de solo tener tres colores... ...dentro de esos tres colores presenta una gama amplísima... ...de tonalidades y con esos tres colores... ...pues cromáticamente se puede jugar mucho con ellas. Otra característica propia de ellas... ...que es que en función de la disposición de sus pétalos... ...pues pueden llegar a presentar hasta seis tipos de flor distinta. Tenemos aquí una blanca muy chula... ...podríamos cogerla también para hacer un centro... ...para llevarla al interior de la casa... ...mira, además este presenta un blanco ahora... ...muy fresquito, ¿verdad? Dicen que el de las Rías Baisas... ...es el mejor clima del mundo para la camelia... ...mejor incluso que el del sudeste asiático... ...de donde procede esta planta. ¿Y ahí qué estás buscando? Pues estoy buscando que el fruto de la camelia... ...en el interior se albergan estas semillas... ...que contiene un pequeño porcentaje de aceite de camelia... ...que después en una prensa hidráulica los traemos en frío... ...para después elaborar los distintos productos cosméticos... ...derivados de la camelia. Si te vienes conmigo vamos a ir a ver el aceite de camelia. Bueno, y este es el aceite del ketáolaba... ...que es aceite de camelia... ...que es de lo que sale del interior de estas semillas. Fíjate. Es altamente hidratante... ...y vale muy bien, por ejemplo, para personas que tienen problemas de piel... ...problemas de acné, problemas de psoriasis. ¿No te da sensación de aceite pegajoso? No, no es pegajoso, no. Gracias por todo, Manuel. Pues muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Seguimos contemplando las maravillas de este jardín... ...donde se encuentra el eucalipto más extenso de Europa... ...a sus 200 años alcanza un perímetro de 14 metros... ...que hay que abrazar en varios tiempos. Toca conocer el interior del pazo... ...en el que comenzó a escribirse la historia de Vila García de Arousa... ...en el siglo XV. ¡Adelante! Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. ¿Qué tal? Aquí la camelia está presente en todo el pazo. Pues cómo no va a ser. Estamos en un pazo histórico de Galicia... ...he rodeado de un parque botánico que habéis visto... ...y es algo increíble. ¡Qué bonito este salón! Sí, estamos en el salón principal de la casa... ...aquí es donde la familia hace su vida más cotidiana... ...y es un salón ambientado pues en el siglo XVIII. Pues ahora vamos a pasar a lo que es el despacho biblioteca... ...de los García Camaño. Aquí es donde Don García probablemente ideó... ...la fundación de Villa García allá por el siglo XV. En el terreno del pazo también hay un hueco para el vino. Esta es la mayor extensión de viñedos de Albariño de Osalnés... ...de donde salen 180.000 kilos de uva. El de la camellia es un universo mágico... ...lleno de color y de historia... ...un universo que tenemos al alcance de nuestra mano. Buen día, que le ha hecho nuestro compañero Suan Leiro.